Bueno, al fin en casa O eso es lo que digo siempre Que acaba una etapa, un cambio y un tránsito Porque ya a mí me ha dado ya tiempo a comprobar Que toda la vida está llena de cambios, tránsitos, hasta mutaciones Lo que pasa es que los cambios cada uno lo hace según arte Hay algunos que tienen facilidad y ruedas para hacer los fluiditos Otros van de un sitio a otro en modo paquete, inconsciente y automático Y algunos hemos coleccionado habilidades para cambiar Y acompañar a otros en sus cambios Que yo lo resumo diciendo Además de transeúnte por este mundo y cambiante También te puedes hacer transitólogo De hecho yo me he hecho mi titulación y diploma de transitólogo Y se lo recomiendo a todo el mundo que se lo haga Porque es dar un paso más allá De realizar los cambios propios en la vida Que es saber en qué consiste Cuál es su arte, sus secretos Y así puedes acompañar a otros Y así puedes acompañar a otros a hacer sus tránsitos Transitar por este mundo con habilidad Y saber cómo acompañar a otros Es exactamente lo que proponemos en estas jornadas Que son básicamente para cualquier ser humano Que sabiéndose cambiante Quiera cambiar con arte El asunto a mí me fue cuajando Porque he acompañado a muchas personas en la vida Desde mi trabajo de psicólogo clínico en el hospital Acompañar a algunos a pasar por la enfermedad Incluso a salir de este mundo Pues te enseña mucho, mucho Sobre el ser humano y sus cambios Y mucho si te miras en ellos Cómo son los cambios que te esperan Y cómo hacerlos con habilidad La habilidad fundamental que yo considero es esta La de saber cambiar con confianza En confianza, confiadamente Y se logra si exploras tu realidad profunda Eres un ser Pero en modo humano siempre cambiante Así que si eso lo sabes en profundidad Cuando acompañas a otros en sus cambios También incluso sin hablar Les recuerdas que no hay remedio No hay manera de asentarse en este mundo Y sacar una plaza o una posición en propiedad estable Todo va a cambiar Por eso el arte del transitólogo Para mí es básicamente Que uno cambie Y ser a la vez modelo Al acompañar a otros en su tránsito Me da igual que sea en una consulta En el crecimiento de los niños En todos los cambios a veces muy duros Que hay que afrontar en la vida Pero yo estoy muy agradecido a esto De cultivar el arte del tránsito Sobre todo porque a mí me lo ha facilitado Pero yo he acompañado a mucha gente A hacerlo con menos dureza Con mejor fluir Con confianza mayúscula Es más, incluso Animo a todo el mundo A que se haga transitólogo certificado Pero no porque te lo reconozca nadie desde fuera Sino porque tú mismo Al hacer tu camino Te das cuenta De que efectivamente Si te lo haces tú Te lo valoras tú Y te lo reconoces tú Entonces es posible que te afirmes mucho más en tu seguridad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!